bueno amigos de youtube hoy le daré tres consejos para llegar a ser muy famosos en youtube hemos escuchado eso en todas partes pero es algo muy importante este dato lo recolecte de academia google para ayudar a cada uno de nosotros a mejorar nuestros views a mejorar todo nuestro alcance a nivel global que pueda llegar a más personas enseñarle diciendo lo primero comenzaré subiendo un vídeo de youtube para que veamos los tres elementos que quiero enseñarles cómo ser de situación y llegar a más personas que más personas vean nuestros vídeos lo primero es algo que ya hemos visto es el título de nuestro vídeo tiene que ser un título llamativo bueno este vídeo que estoy haciendo ahora mismo como llegar a más vamos a ponerle ese tema la adquisición tenemos que hablar un poquito de que trata el vídeo por ejemplo llevando estos tres pasos de que trata el vídeo tenemos que recordar poner también la etiqueta en 60 en etiqueta este paso en este tema es el primer paso poner la etiqueta de que trata el vídeo y ponemos algo referente a tema como por ejemplo de cómo llegar a más personas como ganar más seguidores algo que voy a relacionar a ti el segundo paso es donde dice traducciones aquí seleccionamos el idioma esto es súper importante pues aquí seleccionaremos los idioma en que queremos que cuando otra persona de otro idioma de otro país busque nuestro contenido busque nuestro contenido le aparezca cuando un americano ponga how to get more people le aparecerá nuestro vídeo aunque esté en español porque hemos seleccionado del idioma original a otros idiomas podemos seleccionar la cantidad de idiomas que queramos solamente agregar idioma nuevo si su público de su canal de youtube son japoneses ponemos el idioma japonés ponemos el idioma japonés traducimos eso en el idioma japonés y como se quiere japonés le damos le damos y hacemos lo mismo que hicimos con el idioma inglés vamos a ver si ya traduce miren aquí lo siguiente ya tradujo en el idioma japonés ponemos en el título y copiamos la descripción y la ponemos en japonés también solamente esto nos ayudará las traducciones a buscar en lo que es en el tema y en la descripción y eso es lo más importante de los vídeos de youtube ya que los algoritmos de google buscan de esa manera por el título y la descripción el primer paso es poner título descripción correctas y etiquetas en traducciones que es el segundo paso debemos seleccionar la cantidad de vídeos más que queramos en el público que tengamos y el tercero y el tercero es muy muy importante ponerle subtítulos a nuestros vídeos de youtube algo que nunca hacemos algo que nunca hacemos porque si le ponemos subtítulos a nuestro vídeo de youtube tendremos mucho más personas mirando nuestro vídeo de youtube le mostraré como se ven los subtítulos en los vídeos con un vídeo de lo que yo mismo le he puesto mi subtítulo porque yo sé lo que hablo entonces le escribo lo mismo y eso cuando las personas lo ven pueden ver el vídeo de una manera más efectiva una manera más efectiva le enseñaré este vídeo que tengo para que puedan apreciarlo en este vídeo mostraré como lo edité y como lo hice para que puedan apreciar los subtítulos si hacemos estos tres pasos veremos que descripción puse mucha descripción traducción en cuatro idiomas lo he hecho hasta ahora porque son de donde más ven mis canales mis vídeos entonces aquí en subtítulos podemos ver que yo he escrito los subtítulos de ese vídeo si le doy aquí en español podemos ver que escribí los subtítulos entonces cuando otra persona le den aquí le saldrá el idioma español y saldrá traducción correcta de nuestro vídeo de youtube la que nosotros hemos escrito en ese vídeo de youtube entonces pondré un poco de este vídeo para que puedan observar entonces más o menos vemos como se ve eso esos subtítulos los subtítulos también podemos compartir con la comunidad vemos los subtítulos podemos arreglarlo modificarlo eso en otro vídeo pero estos tres pasos que le he dado hoy me ayudarán a tener más seguidores más personas y tendrán un público más grande esa noche eso era todo amigos de youtube espero que les haya gustado este vídeo suscríbanse y comenten les recomiendo un canal muy bueno se llama The Gamer Show es un canal de videojuegos para los amantes de videojuegos es un canal muy bueno se los recomiendo así que pasen por ese canal y suscríbanse también eso era todo amigos de youtube y hasta la próxima